La buena vibra de los quebradictos al sabor está aquí en Quebraducción MX Ya llegó el desorden, ya llegó de parranda te trae desorden Ya llegó el desorden, vete mamacita pa' hacer desorden Ya llegó el desorden, ya llegó de parranda te trae desorden Ya llegó el desorden, vete mamacita pa' hacer desorden Y me gusta cuando mueves la cintura, meneas y meneas me torturas El espacio que no aguanto la ternura, porque me la pones pero bien bien dura Oye mami a mi me gusta tu estallo, te pones de esa mini y te ves very nice Tú bailas hasta abajo y que bien me distrais, con todo ese bull y tú me alocas por ahí Oye mami a mi me gusta tu estallo, te vacilas bien rico con ese Levi's Me rompes el body y lo prendes all night, empieza ese ritmo y me retumba por ahí Y dice, bate que bate el chocolate, bate que bate el chocolate Bate que bate el chocolate, mami bate que bate el chocolate Quebralusión MX, tu mejor adicción para disfrutar y bailar Que sigues esa estrofona chido Estos los morales y parranda papá Cuchi cuchi mami vamos a comenzar, este ritmo fácil que te prenderá Con tus palas gorditas o tus cintas apretados, báilalo en la pista pero que sea de lado Mueve los sombritos que se vea bonito Mueve el omblinguito aunque este saldoncito Mueve los sombritos que se vea bonito Mueve el omblinguito aunque este saldoncito Estas escuchando lo mejor de la música con Antoine Dj Mueve el omblinguito cuando este siendo kidding ¡B noite! Mueve el omblinguito aunque este saldario Mueve el ombling instantly Mami, yo te vengo a decir las cosas tan lindas que tú quieres saber Yo te digo que te quiero locamente, que contigo yo me siento diferente Yo te vi que no me sacas de tu mente, hagas eso en las mentiras de la gente Ellos dicen que estoy loco de remate, que es el tiempo que estoy fuera de combate Yo te vi como se mata el chocolate, yo te pongo el corazón antes que late Te traigo mi ritmo, te traigo mi son Mami, mami, date tu corazón, levanta tus manos, levanta tu voz Y dime que sientes con esta canción Y siento que te quiero, siento que no aguanto Siento que te quiero, tú no sabes cuánto Siento que me quemo, siento que no aguanto Ven conmigo, baby, ya no esperes tanto Ay, esta cunga sí me gusta a mí Ay, esta cunga sí me gusta a mí Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así como yo Mírame, muévete Para allá, para acá Ay, esta cunga sí me gusta a mí Ay, esta cunga sí me gusta a mí Por el que tiene un movimiento que Por el que tiene un movimiento que Se baila así como yo Mírame, muévete Para allá, para acá Pero miren cómo luce su figura No mueven las cadenas al bailar Esa negra Catalina es tan locura No baila, tiene fuerza de huracán Él le nota, se le dice, se le goza Y se ritmo, lo mixta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Desde Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Que compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Con Catalina por gozar el pachangón Báilalo, báilalo, báilalo Con el ritmo de la cumbia rondeña Con el ritmo de la cumbia rondeña Muévelo, muévelo Todos los bailan, todos los gozan Todos los bailan, todos las gozan Y las muchachas, todas las bailan Y los muchachos, todos los bailan Este es el ritmo, muévelo, muévelo Este es el ritmo, muévelo, muévelo Los Morales Maravilla Se le necesita Ando al de Chihuahua Y dale que suene Y dale que suene esta cumbia Y dale que suene Moviendo despacito en la cintura Y dale que suene Y dale que suene esta cumbia Y dale que suene Bailando esta cumbia con Morales Dale que suene Dale que suene Dale que suene esta cumbia Dale que suene Moviendo despacito en la cintura Dale que suene Y dale que suene esta cumbia Dale que suene Bailando la cumbia con Maravilla Y dale que suene esta cumbia Y dale que suene esta cumbia Y dale que suene esta cumbia Para todos y cada uno de ustedes Goza el ritmo de la cumbia norteña Solo con Quebralusión